Bueno, buenos días, compañeros, vecinos, autoridades municipales. En primer lugar, agradecerles su presencia acá. A un año de la pérdida de un sanamito, un gran militante, un gran político, un gran político. Gastón tuvo a hacer de su militancia un servicio total, una dedicación total a la ciudad de Mecochea y a los provincias de Buenos Aires. Nunca se olvidó de sus raíces, nunca olvidó a sus compañeros cuando lo acompañaban en sus inicios. Fue leal al partido justicialista siempre. Sin abandonar sus convicciones personales y sus ideologías políticas, él supo construir en forma plural, supo construir en consenso. Él hacía política porque estaba convencido de que era la única herramienta para ayudar al otro. Bueno, hacía política porque era fanáticamente peronista, pero también amaba profundamente a esta ciudad. Gastón entendía la política como un servicio a la comunidad. Nunca llegó a la política para servirse, sino para servir a la política. Y ese es uno de los grandes legados que Gastón nos ha dejado. La lealtad y el servicio día a día. La lealtad al partido y la lealtad a su conducción. La lealtad a sus amigos, a sus compañeros. Por sobre todas las cosas, a cada uno de los vecinos de Mecochea. Él siendo senador en su primer y segundo mandato, aún siendo asesor general de gobierno, venía a los fines de semana y atendía desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Nos pedía que no se cerrara la puerta del partido justicialista hasta que no entrara el último vecino para escucharlo. Y eso es una característica grande. Poco podemos dedicarle tanto sacrificio a la ciudad.